Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimo. De volver a veros, gente. Vamos a jugar la partida con India. Me lo habéis pedido muchos de vosotros, ¿vale? Es una civilización que se ve que os llama mucho la atención. ¡Ah, qué rabia! Ha tocado con Dante, ¿vale? Pero esta vez ha tocado en el equipo contrario. Lástima, lástima. Me hubiese encantado jugar con él. Excelente persona, excelente jugador, ¿eh? Bueno, gente, pues vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo en las partidas anteriores, ¿no? Pues dar algún consejillo para que sepáis más o menos cómo se juegan cada una de las civilizaciones. Y en este caso ha tocado India. Que además ya os digo que os gusta mucho. Hostia, aquí tengo dos minas de oro. Ah, bueno, unas para el compañero. Bueno, bueno, bueno. La tentación de quitársela, ¿eh? La tentación. ¿Y este señor? Ah, vale. Sí. Bueno, primero coge la madera. Es importante que con India empecéis cogiendo la madera, ¿vale? Porque realmente los aldeanos sabéis que se generan con este recurso, ¿no? Que es por eso que India tiene una subida tan limpia, digamos, a edad... A edad 2, bueno, en función... En realidad, una subida tan limpia de todas las edades. Los seis primeros aldeanos, gente, siempre van a la madera, ¿eh? ¿Y los siguientes que vengan? Sí. ¿What? Hostia. Claro, es que de manera... Joder, perdón, perdón, amigo. No se cabre usted, hombre. Que es que de manera automática, si los aldeanos se quedan parados porque ya han recogido todos los cajones, van a los que tienen más cerca. Y los que tengo más cerca son del colega. Pero bueno, en fin, no te preocupes, tío. Eso faltaría, hombre. Apuesto el señor muy agresivo, ¿no? A pinguearme ahí. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes, hombre. Que todo sea eso en la vida del señor, ¿eh? Que todo sea eso. Paz, amor, para todo el mundo. En fin. El americano, ¿eh? Se ha puesto un poquito nervioso, Keith Douglas, ¿eh? Se ha puesto un poquito nervioso. Vale, hago así. 12. Triqui, triqui, tri. Y ahora lo voy a poner aquí en medio, ¿eh? Vale, la primera... La primera carta que nos vamos a traer es esta, ¿eh? El distributivismo. Luego vemos el mazo, ¿eh, gente? Como sabéis. Pero, 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 pero que sí, amigo. Que sí. Estate tranquilo, hombre. Madre mía, va a ser esto un tormento que flipas. Matu, tío. Ahora, ahora te digo. Ahora te contesto. Vamos a ponerlo aquí, ¿eh? Lo bueno, que como las civilizaciones asiáticas, como todas las civilizaciones asiáticas, es que... India puede seguir generando aldeanos mientras se construyen, mientras pasa la edad. Vale. Distributivismo es como tener una pequeñita fábrica, ¿vale? Dándote madera. Para lo que os hagas una idea. Necesito un montón de madera. Si prevéis, gente, que la partida se va a alargar un poquito más, entonces os traéis primero los 700 de madera, los 700 cajones estos, y la segunda, en edad 2, tala en el extranjero, ¿vale? Que te va a dar más madera todavía de manera pasiva. Que obviamente esto con esto tiene la sinergia, ¿vale? Si prevéis que la partida va a ser un poco más rápida, que vayáis a, por ejemplo, a Rush, en el 1 contra 1, os traéis 700 de madera y después los 5 cipayos. Señor, por favor. Ya me han visto, ¿eh? El bueno delante. Vale, ha puesto un destacamento aquí. Vale, 700 de madera. Esto aquí, esto aquí, los voy a traer para acá. Bueno, déjalo aquí. Y empiezo a generar cipayos y listo. No tiene más misterio, no tiene más misterio, gente. No tiene más misterio, en absoluto. Carreta, destacamento, carretas, destacamento, carretas, destacamento, vale, perfecto. Vale, está llegando los cajones de madera y con eso vamos a hacer consulado, mercado y un cuartel aquí, ¿vale? Y si es posible, me gustaría construir aquí un puesto comercial porque India tiene muchísima sinergia con su metrópoli, muchísima sinergia. Son tan buenas las unidades de metrópoli de esta civilización que... Eh, hola. La casa. Vale, está aquí. Construimos esto antes de que me lo quiten. Que ya venía, vamos a cambiar un poco el orden. Bien, el mercado está aquí. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién está parado? ¿Quién está parado y por qué? Vale, y ahora aquí, aprovechando estos bufalitos, vamos a construir esto de aquí. Con estos búfalos los vamos a poner a comer del campo sagrado. Los vamos a liar con los otomanos, ¿vale? Y tal, en esta. Vale, perfecto. Vale, esto ya está construido. Pues nos lo vemos antes de aquí. Pero me quieres... Hostia puta. Vale, ¿por qué? Porque ahora nos vamos a traer... Después nos vamos a traer estos, la intriga diplomática, que te da 300 de exportación. Y nos traemos 4 colonos, ¿vale? De la metrópoli. 4 colonos, gente. Ni más ni menos, 4. Venga, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien lo está haciendo el compañero... El compañero... ¿Por qué tiene las alas reuniones aquí? No necesito ahora ya tanta gente en la madera, porque ya me han venido las dos cartas de generación de manera pasiva. De madera, de manera pasiva, que son estas dos. Entonces ya no necesito... ¿Veis que voy bien? Con 6, si eres suficiente para encarar... ¿Veis? Ahí está. Estos comiendo de aquí. Y ahora me puedo traer la intriga diplomática. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, perfecto. Venga. ¿Veis? De madera empieza a ir bastante, bastante sobrado, bastante bien. Y ahora, ya os digo, cuando tengamos 300 de exportación, pum, nos traemos colonos y rompemos alianza, ¿vale? Lo ideal sería ahora, cuando tenga 200 de madera, construir un cartel aquí. Para darle todavía más celeridad a la construcción, ¿vale? Al span de unidades, más que nada. ¿Veis que rápido consigo madera? ¿Qué te pasa? No, 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 no tengo... ¡Ajá! Que son soldados británicos, vale, vale, vale. Vale, pues vamos a hacer la combinación de Gurka y esta. Que sí, amigo. Que, 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 que sí, amigo, que sí. Vale, venga, esto... Ay, mira, perdón. Mira, nos traemos aldeanos y rompemos alianza. No, no nos vamos a traer los Bostanji, ¿eh? Porque realmente no nos van a hacer, no nos van a hacer falta. Mejoras de mercado. Esta, y esta es muy importante. Esta es muy importante, porque te da un 5% de recolección de todos los recursos, ¿vale? Esta. Y luego la segunda, que te va a salir aquí, que cuesta 150 de cada recurso, pero vale la pena, ¿eh? Porque te da un 15% más. Esto de comida, ¿vale? La potenciamos, recogida de oro, perfecto. Vamos, muy bien. Necesito más de rita. Pero te quieres esperar. Estás de tranquilo, hombre. Estás más sulfurado, que... ¡Viva el pala! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero te quieres estar tranquilo? ¡Dios! ¿Por qué piquea tanto? La virgen. ¡Hostia! Pero, pero, por favor, amigo ¡Hostia! ¡Qué pesadilla la madre que me parió! ¡Estad de tranquilo, hombre! ¡La Virgen! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Chico, por favor! ¡Estad de tranquilo, hombre! ¡Venga! ¡Joder! ¡Colega! ¡Qué pesadilla! ¡Por favor! ¡No, no hagáis eso, gente! ¡No, no hagáis eso, por favor! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Chico, por favor! ¡Me tiene hasta las pelotas el compañero! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bien los rusos! ¡Die ya! ¡Hostia! ¡ kokoso! ¡Buenas! ¡Anna! ¡Señiga! ¡Vamos! 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 Así que me quincanos, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ay, Dios Sí, tranquilo Sí, tranquilo Qué chico más pesado, por favor ¿Por qué pones ¿Por qué pones los cañones en la front line? ¿Por qué pones los cañones en la front line, chico? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, subo a cuarta A ver, vale Vale, vamos a empezar a edificar Vale, vamos a sacrificar Todo esto Vale, nos vamos a acercar Al carne y mata Y vamos a empezar a construir Aquí, los campos Vale, vamos a traer un par de aldeanos por aquí Porque quiero hacer un forward base en esta zona de aquí Porque si no, voy a ir muy lejos Yo ya estoy en cuarta Ahí está Cojo de madera, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, por favor Por favor Por favor, os lo pido Mejor los cipallos Por el amor de Dios Por favor Solo os pido eso Dejad de pinguear Tíralo 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 Dios santo Dios santo Dejad de pinguear Por favor Tíralo Y Tíralo Tíralo Ni idades Todes Todes as e mirad, mirad, mirad los cipayos mirad los cipayos como pegan jajajaja vamos mala, mala, mala jugada mala jugada por mi parte mala, mala, mala jugada los surumi no llegaron aquí que rabia que rabia no, no voy a gastar recursos aquí vamos a acercar los surumi aquí simplemente y seguimos generando ocho más vamos a seguir haciendo campos por aquí vale se han juntado bien ellos se han juntado muy bien muy bien, muy bien muy bien ¡Gracias! Vale Masurumi, ¿eh, gente? Masurumi Ya veréis como vuela la infantería Vale, me voy a replegar aquí Le decimos que lleguen aquí Perfecto, venga Vale El carne y mata gente potencia, ¿veis? Que tiene el circulito, potencia la recogida De todo lo que está alrededor Vamos a poner esto El 3 Y ya están viniendo Urumis Sin problema, ¿eh, gente? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Pausa, 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 pausa Wait Wait, amigo Wait Pero que te van a reventar los Los estelettes Uy, santo Dios Buah, no esurumi, chaval Buah, no esurumi, chaval Vamos con los modes Maut, 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 maut Está como un poco Torcidillo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Venga Vale, el maut Ah, muy bien Ah, vale, vale, vale Hostia, que grande Sí, señor Bien hecho, por su parte Al final me lo han tirado Me cago en su puta madre Sí, 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 sí Unочь Sí, 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 sí Löse a la hora que partida más interesante que partida más interesante gente ostia la bombarda pero ataca, ataca esto aquí no cabe repelido, vale, muy bien muy bien gente, muy bien seguimos con esto vale, ellos que entren por ese lado y yo entraré por este, ya está 4, vale ¿por qué esto va tan pillado? ¿por qué esto va tan pillado? ¿qué le pasa? 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 me puedes quitar joder vale, olvídate no me quites nada está lleno de ingleses en las partidas lleno, 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 lleno de ingleses lleno, lleno de ingleses sí ya voy entra entra los arqueros tú entra los arqueros entra los arqueros eso es no ve no veo un carajo quién es de mi equipo y quién es del rival es el no 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 ¡Suscríbete! Me sobra comida Voy a subir a quinta Y listo Mi compañero sigue No, voy a seguir con británicos Es que no tengo madera realmente Voy a venirme aquí Voy a dejar todo este Todo este frente Porque si no, no lo estoy encarando bien Sí, tendríamos que ganar esta zona de aquí Pero no... Yo no he sido capaz de ganarla Porque el inglés lo ha hecho mejor Realmente En esta zona Vale Hostia, lleva el jinete negro tú Vale, perfecto Lo están haciendo muy bien mis compañeros Porque Realmente Yo voy a venir de aquí ¡Gracias! 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 Necesito la mejor Imperial de De los De los zipayos Sí, necesito la mejor Imperial porque si no Y también tenemos que acceder a esa bombarda Es que si no nos va a reventar Necesito antes que nada La mejor Imperial y cuando tengamos La mejor Imperial Joder Vale, vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Joder Colega Vale, ahora estamos ya en Imperial Vamos a ver Qué partida, ¿no? Partida más rara, tú Vale, venga, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Venga Vale, ya os tengo el imperial Necesito antes que nada Los urumi se los comen, ¿eh? Vale, ahora está Vale, 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 venga Vale, 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 vale Vale, abrirse Bien, los mauts Elefante como allá Fijaos, 84 de De asedio Mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí el spam Venga, go Quita, quita, quita la señal, por favor Venga, go Ahora sí Go Repartimos daño Mejoramos elefantes Con mayal Tiramos el fuerte El otomano se ha ido Nos abrimos Nos abrimos Garras de tigre Vale 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 Vale, y esto ya estaría A mí realmente me costó arrancar Porque todo lo que, todo lo que hacía Me lo contrarrestaba bien el inglés Entonces a mí me costó un mundo Coger, coger un poco Coger un poco de ritmo Bueno, me costó un montón Coger ritmo A mí gente Porque intenté Intenté Tenía muy buena economía Ya lo habéis visto Intenté En la medida de lo posible Ganar esta zona de aquí Pero me encontré Con que Dante Con los rusos Y sobre todo el inglés El amarillo Siempre eran capaces de repeler Gané toda esta zona Durante un momento Ya lo visteis Llegué incluso hasta aquí Pero aquí ya me quedé Solo que es un error No podéis hacer O no podéis hacer Un ataque O un forward base Sin avisar a vuestros compañeros Eso tendría Tendría que haberse Habérselo Comentado yo Y decirle Oye, mi plan es Ponerme aquí Hacerme fuerte aquí Y atacar Lo demás es que es verdad Que esta zona de aquí Está muy cerca De sus bases Entonces se pueden juntar Fácil para Para venir a Defender esta zona Yo hice un forward base aquí En principio yo pensaba Que estaba siendo fuerte En esta zona Pero tanto Dante Como el inglés Consiguieron repelerme Luego empujaron muy bien En esta zona de aquí Y ya me consiguieron Replegar Hicieron que nos Replegásemos En la base Luego Gente Bajo mi punto de vista Debería haber construido Un segundo Y un tercer centro urbano Porque con uno Me quedaba corto Veis todavía No tengo el cap De Aldeano Estoy en el minuto 45 Todavía no tengo El cap de Aldeanos Aunque no Realmente no me ha hecho Mucha falta Pero sí que es verdad Que necesitaba Necesitaba ese Ese segundo Y tercer centro urbano Pero una vez Hemos conseguido Hacernos fuertes En esta zona de aquí Que no nos han molestado Tanto Y he subido a Imperial Con los Zipayos Entonces sí Por mi parte Por mi parte Sí ya que no Sí que ha sido Un buen momento De la partida Un buen momento De India Para acelerar Para acelerar Este momento Este momento Donde ya Sí que es complicado Ganar a India Para acelerar ese momento Me hubiese hecho falta Un tercer centro urbano Gente Un segundo y un tercer centro urbano Aquí lo he construido Inicialmente lo he construido En esta zona de aquí Pero como os he comentado Ha venido tanto Dante Como el inglés Y me lo han tirado Entonces no he podido crecer Con un segundo centro urbano La idea quizá Hubiese sido Pues eso Un segundo y un tercer centro urbano Que hubiesen dado El poder económico Definitivo Mucho antes Que no en el minuto El minuto 40 Por ejemplo Ya estaba yo En quinta Con la mejora Con la mejora Hubiese sido la clave Gente os voy a enseñar El mazo que he utilizado Que es de uno contra uno Y luego os digo Que haría yo en equipo Porque baraja en equipo No tengo No tengo con India ¿Vale? Esta es la baraja La primera carta que me traigo Es esta De distributivismo Y si queréis darle O si preveéis Que la partida Va a durar menos Porque vuestra estrategia Va a ser un rush Por ejemplo Que sea uno contra uno Va a ser un rush Lo primero que me traigo Son las brazadas de madera Y después los cipayos Para ya empezar A presionar al rival Si por el contrario Veis que la partida Se va a alargar Como presumiblemente Es una partida de equipo 3x3 4x4 Os traéis las 700 brazadas De madera Y luego La tala del extranjero ¿Vale? Que os va a dar Junto al distributivismo Esa generación pasiva De madera Que al final Va a ser Va a ser determinante Para no quedarte corto nunca ¿No? Y para tener menos aldeanos En ese recurso ¿No? Y luego a partir de ahí Gente una vez subís A DAT3 A mi me gusta Aterme los dos mauts Por si llevan mucha Infantería ligera Habéis visto Aunque la dinámica De ataque del maut No es la correcta Parece un Una unidad Un poco ortopédica ¿No? Pero hombre Siempre Siempre viene bien Tener 5 mauts En el caso De que vengan Con mucha infantería ligera Pues para Para eliminarla De manera rápida Incluso para hacer De frontline Porque tienen Muchísima vida ¿Vale? Los podéis poner en frontline Y mientras con los cipayos O con los gurkas Podéis ir haciendo daño ¿Veis que la edad 3? Es una edad Muy militarizada Realmente no cambia nada En tanto en cuanto A recursos se refiere Pero podéis utilizar Las unidades militares Que Que más Que más os convengan En ese momento Si queréis un poco de asedio Podéis traer este Si queréis ir contra Infantería ligera Que el enemigo Tenga mucha infantería ligera Os traéis los mauts Y si no Los urumi Y los cipayos Que van muy bien Contra la infantería Presada también ¿No? Y luego a partir de ahí Gente Yo en edad En edad 4 En el caso De que juguéis En equipo ¿Vale? Quitaría esta carta Perdón Quitaría esta carta De aquí Y pondría las garras De tigre Esta ¿Vale? En equipo Eso sería en equipo Una baraja en equipo Sería esta Y luego en edad 3 Sería ¿Dónde está? Esta de aquí Los urumis ¿Vale? Quitaría estas garras De tigre Y metería Y metería estos Ah perdón Coño Perdón Espérate ¿Dónde están las garras de tigre? ¿Que las he quitado? Estas En edad 3 En edad 3 Eso sí Quitaría un maud Y metería estos urumi ¿Vale? Eso sería digamos Una baraja Una baraja en equipo Sería con estas dos cartas ¿Vale? Una baraja En uno contra uno Sin ser de equipo Obviamente Porque no necesitas esto Porque no tienes más equipo ¿Vale? Quitaría Quitaría esto Y metería la mejora ¿Dónde estaba? Metería el maud ¿Vale? Y en edad 4 Quitaría esto Y metería este De aquí Que tenía ¿Vale? Simplemente Las únicas dos cartas Que serían Que serían diferentes En función de si jugáis en equipo O jugáis uno contra uno Gente Una partida bastante larga ¿Vale? Bastante larga Espero que la disfrutéis Y que no Y que no os moleste mucho Que sea tan Tan larga ¿Vale? Sobre todo Espero que también os sirva Este Esta partida con Con indias Si yo soy le quito Los inscribiros Que siempre viene bien Y yo le agradezco profundamente Y nos vemos en la siguiente gente Hasta luego